Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mi Clamé con amargura la angustia del alma Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Cansado de la vida, hastiado, regrese Señor no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Yo no soporto más esta vida miserable Que me carcone el alma y que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, ayúdame Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me carcone el alma y que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, ayúdame Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado